¿Sabías que era posible obtener rentabilidades superiores al 30% en el banco de crédito del Perú? Así es, tal como lo escucharon en uno de los bancos más grandes del Perú. Hola amigos, ¿qué tal cómo están? Yo soy Luis Hagia y bienvenidos a este canal donde hablamos sobre finanzas personales e inversiones. Normalmente escuchamos que los retornos que nos brindan los bancos grandes por nuestro dinero son muy bajos. Por ello, en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo es que podemos obtener rentabilidades interesantes colocando nuestro dinero en estos bancos. Nos centraremos específicamente en el BCP. Al final de este video hablaremos sobre exactamente cuánto hubiéramos ganado si hubiéramos invertido, por ejemplo, 10.000 soles hace un año. Así que quédense hasta el final del video para conocerlo. Antes de continuar, los invito a visitar nuestra web invertirperfuturo.com donde van a encontrar una gran variedad de recursos que les ayudará a tomar mejores decisiones de inversión. Recientemente publicé un artículo donde hablo sobre algunos aprendizajes en bolsa. Si están interesados en ingresar a este mundo, les puede ser de utilidad. En la descripción de este video van a poder encontrar el link. Asimismo, también pueden seguirnos en nuestro Instagram invertirperfuturo.oficial. Hace días revelamos nuestro portafolio de inversiones actualizado solo por ese medio. Así que síganos para no perderse ninguna de nuestras novedades. Primero hago el respectivo disclaimer. Todo lo comentado en este video no constituye ninguna recomendación de inversión. Recuerden hacer su propio análisis antes de invertir. Ahora sí comencemos. ¿Cómo podemos obtener rentabilidades de dos dígitos invirtiendo en el BCP? ¿Es a través de un depósito a plazo fijo? No. La respuesta es comprando sus acciones. Seguro que en algún momento han escuchado comentarios sobre el enriquecimiento de los banqueros debido a las altas tasas que cobran por los préstamos y por las bajas tasas que pagan a sus depositantes. Independientemente de si sea cierto o no, porque recuerden que toda inversión conlleva un riesgo, tienes la posibilidad de ponerte en un lado o en el otro. Es decir, podrías ser la persona que tiene su cuenta de ahorros en el banco o ser accionista de dicho banco. Si efectivamente has analizado el negocio y llegaste a la conclusión de que la banca es un buen negocio, ¿por qué en vez de quejarnos no invertimos en ese negocio? Es algo muy sencillo. En el canal tenemos videos sobre cómo comprar una acción. Puede ser algo irónico, pero es lo que pasa. Entonces vayamos directamente al grano. Para eso nos vamos a dirigir a un artículo reciente que escribí en nuestra web invertirparafuturo.com. En la descripción del video les estaré dejando el link si quieren leerlo en detalle. Ingresamos a la web invertirparafuturo.com y nos vamos a la sección de artículos. Aquí ustedes van a poder encontrar todos los artículos que hemos escrito hasta la fecha. Nos vamos al último que viene a ser este que se titula ¿Cree que la banca es un buen negocio? Pues invierten en ella en vez de quejarse. Aquí hago algunas reflexiones. Si quieren leerlo en detalle, como les comenté, en la descripción del video les estaré dejando el link. Vayamos a esta sección donde comenzamos a analizar el banco de crédito del Perú. Aquí podemos visualizar en esta imagen el rendimiento desde el 2006 hasta el 2024 para las acciones del banco de crédito. Podemos visualizar que el retorno para esos 19 años fue de un 1031%. Este equivale a un crecimiento compuesto del 13.5%. A esto hay que sumarle los dividendos que repartió la empresa. Si sumamos eso tendríamos rendimientos entre el 15 al 18% anual, que son de por sí rendimientos muy decentes. Vamos a extraer data de los últimos 10 años desde el 2014 para ver cuáles han sido los beneficios que ha repartido la compañía a los accionistas. Para eso vamos a asumir lo siguiente, que una persona invirtió 10 mil soles en acciones del BCP a un precio de 5 soles con 49 céntimos, que es al precio al cual cotizaba por ese entonces. Y también vamos a asumir que la persona reinvirtió los dividendos recibidos y se está considerando que el broker cobra una comisión del 1% y también ya estamos considerando la retención por tema de impuestos que equivalen al 5% de los dividendos entregados. El resumen está en este cuadro. En la columna de dividendos nosotros vamos a poder visualizar dos tipos de dividendos. Uno en soles, que viene a ser el dividendo en efectivo, y otro en porcentaje, que vienen a ser los dividendos en acciones. Ejemplos, aquí tenemos en el 2014 que repartió dividendos en efectivo de 0.09 céntimos por cada acción. Y después también en ese mismo año vemos que repartió 25.85% de dividendos como acciones. Esto quiere decir que si tú tenías, por ejemplo, 100 acciones, ahora vas a tener 125 acciones. Eso viene a ser las acciones liberadas o los dividendos en acciones. Aquí vamos a poder visualizar cuánto han sido los dividendos que hemos recibido cada vez que repartió y el precio de la acción para cada una de estas fechas que coincide con las fechas de entrega. Aquí en la fila de acciones en posesión vamos a poder visualizar las acciones que tiene el inversionista. Obviamente aquí vemos un incremento drástico debido a que la compañía repartió dividendos en acciones. Por lo tanto, el número de acciones también incrementa de forma drástica. A eso estamos sumándole obviamente que el inversionista está reinvirtiendo sus dividendos en más acciones del BCP. Aquí vamos a poder visualizar la valorización del patrimonio, es decir, cómo ha ido fluctuando la cartera del inversionista. Todo eso lo vamos a poder ver con mayor detalle en los siguientes gráficos. El número de acciones, cómo ha ido incrementándose debido a las acciones liberadas y también a la reinversión de los dividendos en acciones. Aquí podemos visualizar los dividendos anuales en efectivo. Si bien es cierto, en los primeros años los dividendos no pueden haber sido significativos, pero recuerden que al inicio la compañía repartía más dividendos en acciones. En los últimos años es donde esos dividendos en acciones se han venido reduciendo. Podemos visualizar que los últimos dividendos en acciones han sido inferior al 10%. Y eso implica que también la compañía ha repartido más dividendos en efectivo. Si queremos ver el rendimiento de los dividendos en efectivo, aquí vamos a poder visualizar cómo ha ido evolucionando. Obviamente en los anteriores años, como la compañía repartía más dividendos en acciones, los dividendos en efectivo han representado un rendimiento menor. Y últimamente que han repartido más dividendos en efectivo, esa rentabilidad en dividendos ha sido superior incluso al 8%. Algo interesante de ver aquí viene a ser la evolución del patrimonio de nuestro inversionista. Podemos visualizar que desde el 2014 hasta el 2019, el patrimonio llegó a cotizar en máximos, después cayó por el 2020-2021 y después en el 2024 se recuperó para superar nuevos máximos históricos. ¿A qué se debe esta caída? Pueden deberse a diversas razones. Una de ellas sería que, por ejemplo, de repente las acciones antes estaban sobrevaloradas y por esas razones se cayó. O podría significar que las acciones en estas caídas estaban muy infravaloradas. Y la otra opción obviamente es que ocurrió un bache temporal e hizo que las acciones cayera. Sea cual sea la situación, en resumen, desde el 2014 hasta el 2024, podemos visualizar que el banco ha generado un retorno anualizado del 11.8% anual. ¿Qué viene a ser un retorno decente? Estamos hablando de retornos superiores al 10%. Si la compañía sigue repartiendo más dividendos en efectivo, probablemente esté repartiendo dividendos con una yield superior al 8%. Si quieren conocer en mayor detalle sobre las fechas a tener en cuenta para recibir dividendos, en nuestro Instagram, invertirperafuturo.oficial, publicamos un reel sobre ello. ¿Qué es lo que hubiera pasado si hubieras comprado las acciones del BCP hace un año? Es decir, un 16 de abril del 2023. En ese entonces las acciones cotizaban a 2 soles con 95 céntimos. Si hubiéramos comprado con un capital de 10.000 soles, tendríamos 3.356 acciones aproximadamente. Estamos asumiendo que el broker nos va a cobrar una comisión del 1%. Recuerden que con TRI pueden obtener una comisión del 0.5%. El 3 de mayo del 2023 hubiéramos recibido como dividendos, por ese capital invertido, 704 soles con 44 céntimos netos. Aquí ya le estamos descontando lo que se nos retiene por impuestos, que viene a ser un 5%. En menos de un mes hubiéramos recibido un 7% de retorno en efectivo por nuestro capital. Aparte, el 4 de septiembre del 2023 hubiéramos recibido 219 acciones adicionales como dividendos, por lo que tendríamos en total 3.575 acciones. Y el 6 de diciembre del 2023 recibiríamos un dividendo extra de 111 soles con 59 céntimos. El 16 de abril del 2024 las acciones del BCP cotizaban a 3 soles 22, por lo que nuestro capital ahora equivaldría a 11.511.50. Y aparte recibiríamos dividendos por un monto de 1.049 soles con 44 céntimos el 8 de mayo del 2024. Haciendo un resumen, nuestra ganancia total en un año por haber invertido en el BCP sería, por concepto de dividendos, es decir, efectivo recibido neto de impuestos y comisiones, tendríamos 1.865.47, que equivale a un retorno del 18.7%. Y por concepto de apreciación del capital, ya que el precio de la acción subió, tendríamos una ganancia de 1.511.50, es decir, un 15%. La rentabilidad total hubiera sido de un 33.7%, lo que sugiere que las acciones probablemente han estado infravaloradas. Ello significaba una muy buena oportunidad. Esto no significa que sea algo que ocurra año tras año. Recuerden que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. ¿Cómo identificar este tipo de oportunidades en la bolsa de valores? Para ello es importante saber analizar una empresa. Nosotros tenemos un programa de formación en bolsa de valores donde enseñamos el paso a paso y brindamos todas las herramientas necesarias para que el participante pueda invertir por su propia cuenta. Si están interesados, en la descripción del video les estaré dejando un link. Tenemos un descuento interesante. Espero que el contenido les haya sido de utilidad. Si fue así, no olviden de dejarnos un like y suscribirse al canal para no perderse ningún video. Muchas gracias por crearse hasta el final. Estaré dejando mayor contenido en pantalla. Conmigo será, hasta la próxima.